De todas formas, cada año siempre queremos introducir una nueva construcción y este año en concreto una de las actividades que quizás más llamativas y que posiblemente van a repercutir y van a caer a los visitantes los viernes por la noche se van a hacer visitas nocturnas al Torcal diario es decir, se incorporan por pan o nocturnas solamente viernes por la noche y bueno, yo creo que eso es el derecho para la área natural a esa hora de la noche como siempre hemos referido el punto de menor contaminación lumínica de la provincia de Bálaga, el cielo estrellado, es ahora el medio de la noche tiene las maneras de tocar, pero como siempre la visita es inolvidable Hola, hola, soy vuestro amigo, amigo Crusty y tengo que deciros una cosa, que ahora estaré en Antequera en Crusty Barger en Calle Lucena número 49 aquí encontrarás menos infantiles, hamburguesas, sándwiches, bocadillos, raciones, perritas, bebidas No lo olvides y disfruta con la familia de tus amigos de Crusty Barger en Calle Lucena 49 en el teléfono 951 71 13 46 Aparte también saben que en años anteriores también se han hecho actividades al final de alguna de la visita como era el flamenco del baile que se hizo en Santa María, en Verdeu de las Heras que fue hace un par de años me parece y este año se ha integrado por la noche con luz en la plaza de la gestión reactiva que empieza y se inicia desde el 7 de julio hasta el 3 de septiembre en la visita en este caso, bueno, por hacer algo novedoso y que quizás sea tan reiterativo como en el interior y siempre tenga por algún tipo de motivación diferente a tu año como bien he dicho, por no incorporado en la ciudad y hemos visto cuatro tipos de visita la primera visita será una instalada biológica de la ciudad en un pobo eléctrico donde recorrido va a ser por las calles de la ciudad visitando el casco antiguo y donde también se descubre con los principales movimientos cantiqueras y que por supuesto se puede disfrutar de las vistas, ¿no? las bonitas que tiene esta ciudad el horario para esta visita va a ser de 7 a 10 en una operación de aproximadamente 1 hora el precio es de 4 euros hay un teléfono de reserva que tiene la información en la región del turismo que es un entidad de bar turística o en una área de turismo y el punto de salida siempre será el de la plaza de todos si queréis una visita, una enviada a PIC y la otra alternativa es una visita totalmente gratuita el recorrido es, como digo, aquí visitamos una de las principales monumentos de la ciudad con el refector, el museo caurino el S. San Juan de Dios y también la colegiata de Santa María aquí empieza la visita de las 9 hasta las 11 tiene la educación de Choletora y el punto de salida desde la 9 en la parte de la 9 desde la plaza de Choletora Choletora